Música ¿Qué te ha parecido el entrenamiento público, primera vez hecho acá en el Perú? Bien, bien, creo que ha salido de lo normal y me pareció bueno que toda la gente exige un poco de su técnica para que así este evento pueda tener más acogida y pueda ir más gente al evento que ya que es benéfico, ¿no? ¿Daniel o Ben? Bueno, este, me reservo, me reservo... ¿Jackson y David Cubas? Daniel me lo reservo ¿Mollinero o Wilson? A esta manera tiene que ganar Molinero ¿Ojeda o Jack? Eh, Jack Guzmán Bueno, el entrenamiento me parece muy bien, una buena idea de los dos organizadores y los felicito por lo que sea más a menudo esto, así y volando a los grandes de la UGC y respecto a la pelea, pues en la jaula se verá todo, ya está listo todo posiciona el peso, el entrenamiento y en la jaula se genera el día miércoles ¿Ben o la YNAF? Reservado Reservado ¿Jackson Mora o David Cubas? Ah, también reservado La pelea es... Diego Wilson o Martín Bollinero Igual, todo reservado Estar a la organización del INCA por este entrenamiento público, bien bacán nunca lo había visto acá en Perú es una buena manera de confraternizar todos los peleadores me parece muy bacán el evento va a ser buenazo con relación a las peleas de fondo es una pelea parejísima cualquier cosa puede pasar la YNA puede conectar un golpe y ganar Ben Reiter puede finalizar y Cubas con Jackson aunque hay una diferencia de peso va a ser una pelea bien interesante de un striker contra un luchador neto, ¿no? así que se viene algo bien bueno Maquinita y Michael Maquinita y Michael Michael es un chico luchador muy fuerte realmente fuerte lo hemos visto Maquinita tratando de hacer su juego parado y vamos a ver que predomina, ¿no? Wilson y Mojinedo Wilson y Mojinedo a Wilson no lo veo pelear hace tiempo y a Mojinedo lo veo peleando con buen ritmo y la sangre joven puede sorprender también Jack vs Ojea Jack vs Ojea, un amigo hemos entrenado juntos muy fuerte en el piso sobre todo espero que trate de hacer la pelea parado porque le está haciendo un poco de talla también, ¿no? Para la gente que está en duda que piensa que las peleas no van a estar buenas o no van a ir ¿qué le recomiendas? No, como todos los incas, ¿no? Especialmente este es un super evento altamente recomendable y garantizado buenas peleas Me gusta también mucho el MMA en este caso pues esta gran pelea de fondo, ¿no? que es Ben Reiter vs nuestro compañero Daniel la Yen Asper, ¿no? Va a ser una gran pelea creo que las cosas están clarísimas Ben Reiter es un luchador y bueno, la Yen es un boxeador, ¿no? Las cosas están bien, bien claras y bueno, la otra pelea de Jackson que es mi amigo contra Cuba también va a ser una gran pelea, ¿no? Jackson ha mejorado muchísimo en los últimos meses ha estado bien, de verdad va muy bien, ¿no? y bueno, feliz ese día es mi cumpleaños pero de todas formas va a estar ahí en el evento, ¿no? ¿Recomiendas este evento para todos los que están dudando de ir? Por supuesto que lo recomiendo además vamos a pedir una noble causa, ¿no? por los niños pobres bueno, por eso es que también yo me estoy uniendo, ¿no? ya que ese día es mi cumpleaños pero voy a estar de todas formas apoyando en todo lo que pueda en todo lo que se me sea posible, ¿no? en todo lo que se me sea posible voy a estar ahí veo que el evento Inca Fighters está poniendo a la vanguardia, ¿no? de los como UFC o Stryforce que hacen también entrenamientos públicos me parece una muy buena idea de los promotores, ¿no? este... referente a Daniel Daniel ha entrenado muy duro la parte física, la parte técnica está manejando lo que es la parte de antilucha porque sabemos que Ben es un buen luchador definitivamente hemos visto que Ben las peleas anteriores este... se ha desenvuelto muy, muy, muy bien pero Daniel también tiene lo suyo tiene bastante arriba, buen sprawl este... buen grappling y yo creo que le va a ser una muy buena pelea a pesar de que Ben tiene la ventaja del peso, ¿no? pero Daniel tiene la ventaja de la experiencia ¿Jackson Moro o David Cubas? pronóstico reservado para la gente que está dudando para la gente que piensa que no va a ser un buen evento porque piensa que no va a ser buenas peleas ¿qué le dirías? no, no, que... te invito a todo el público a todos los amantes de las artes marciales mixtas a toda la gente en general que en realidad van a ser muy buenas peleas peleas muy parejas la de Daniel con Ben muy, muy, muy buena pelea de Candela la pelea de Jackson Mora la pelea con Cubas la pelea de Gonzalo Ojeda la pelea de Diego Wilson en realidad van a ser luchas muy, muy parejas no se van a ver ventajas uno sobre otro la mayoría va a ser de pronóstico reservado me parece excelente me parece la idea de hacer estos entrenamientos públicos siempre copiando a los que llevan la delantera, ¿no? que es el UFC y todo eso buscando siempre crear más adeptos y que la gente se motive más y esté más interesada en este deporte que es tan bueno sobre la pelea de la Hiena con Ben me parece que va a ser un peleón una pelea súper interesante la Hiena viene fuerte viene de ganar muy bien el extranjero también o sea que que va a ser una pelea bien interesante bien interesante a pesar de la diferencia de peso y todo yo creo que la Hiena tiene lo lo necesario, ¿no? para sacar una muy buena pelea David Cubas y Jackson Mora también muy interesante David Cubas, por ahí escucho que le están diciendo que es el henderson peruano o sea que vamos a ver Jackson va a tener que hacer este va a tener que trabajar duro va a tener que hacer buenas cosas para para volverse un Anderson Silva y ganarle, ¿no? para la gente que no sabe mucho del evento recién se está enterando ¿le recomiendas el evento para este miércoles? de todas maneras de todas maneras, no hay pierde se van a divertir muchísimo van a pasar un gran momento vayan con sus hijos, los papás este para que para que agarren un poquito de conozca un poco de lo que es las artes marciales mixtas ¿no? que es un deporte excelente